Muy lucido ahora, me duelen un poquitín los ojos y un poco el oído Pero bueno, ya que se Voy a empezar a grabar ya Como siempre, si acaba la partida, pues dejamos de jugar y se acabó Eso pasa siempre Hola muy buenas a todos mis queridísimos lones Bueno, espérate que... Hola muy buenas a todos mis queridísimos lones En 1977, esto es la lluvia que dice Vamos a jugar a Apex Vaya, tengo... Te lo han quitado Ya, ya, vay, vay, vay Ay, vaya por Dios Que tengo que cambiar los propiedades de la OBS En un momento Centros, 14, nada Ya, todo bien No puedes cambiar propiedades mientras estás en directo, eh Si, los he hecho No Me voy a poner una gafa, tío, no veo nada, claro Eh, este ha ganado en la última partida ¿Le seguimos? Nuestro compañero ha ganado en la última partida Le seguimos... ¿Qué cojones hace el bicho ese ahí? Ah, ahora están en medio Oh Le seguimos, ¿no? Entonces Supongo que... ¿Pero están vivos? Se mueven un poquillo, mira, así que se mueven Como en la mierda esta Como en el fornite Algo tienen que hacer para... Para interesar Joder, mami Oh, no, la Mozambique ¿Nos podrías haber dejado algo, compañero? Me está yendo mal el... El Apex Ay Go, 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 go No sé, tú me apoderes, ¿verdad? Jolín, pues a ver si el Apex le interesa a alguien Porque llevamos unos... Llevamos unos días de bajadas de... De gente que nos ve y todo Mira que hemos tenido pocas Pero... Unos días bastante mal Aquí en... ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Están tirados! Y me han matado Me imagino Bueno, Ángel Que sepas que... Pues eso Que como siempre Hostia Vaya Lo he intentado Pues lo que está tombando, ¿eh? ¿Qué, mi amigo? Bueno, es nuestro amigo Bueno Yo es que tenía un flaco tirado Cuando se ha acercado esta señora Con una escopeta No... Nos va a recoger ¿A ti te puede recoger todavía? Así bares eras tú Dile un mensajito En plan de... ¡Ey, mister! ¡I'm here! ¡Ay, gui, gui! Confío, confío en él Oye, porque había un cadáver a mi lado ¿Lo ha matado a la distancia? Que sí, que sí Que lo ha matado a dos A dos Me cago en la leche Es que lo vimos... Ah, pero no Nos va a recuperar justo A la de las cajas Sin lo cual está súper bien Porque vamos a tener con objetos Mira, mira, oye Está bastante guapo Seguimos siendo una carga Para todo con quien jugamos Pero, oye Bien está Dando... Oye, pero cabrón ¿Eh? Voy a recuperar mis antiguas cosas ¿Dónde? Eh... Debe estar amigo ¡Mierda! ¿Tú crees? Me he equivocado Que nuestro amigo está... Se ha salido corriendo Ya, ya le veo Ya le veo No había como subiditas Más guays O así va Jolín ¡Correa! Por aquí no es Es jolín No había daño Por caída aquí, ¿no? Eh... Creo que no A no ser que te dispararan Uy, el micro no está muy lejos A no ser que te dispararan Lo de... Que va a morir nuestro amigo Le están pegando tiros Que no es tan inmortal Algo como parece ¡Me cago en Dios! ¡Uh! ¿Es donde me ha salido? ¿Es donde me ha salido? Calla Voy para allá ¡Uh! ¡Uh! Me disparan amigos Eh... ¿Llegas? Jolín ¿Ha matado otro? Que sí, que sí ¿Ha matado otro? ¿Ha matado a 3? ¿Ha matado a 3? José Maca Acaba de matar a 3 Ya, eh... Creo que es la parca del juego ahora Él es la nueva parca Encuentra la misma Sí Es, eh, sí Efectivamente Él es la parca Uf Eh... Esto... Le estamos molestando un poco No, nosotros somos como el primo tonto Que lo tienes que querer Ah, que os habéis ido sin mí ¡Ah! Jolín, que llega, que llega, que llega ¡Hasta luego! ¡Woohoo! ¡Corre! ¡Han matado a otro! ¡Ahí abajo, ahí abajo! ¡Ah! Ah, que serás tú Ángel ¡Mierda! Vale, ya lo sabes ¿Dónde estás tú? Aquí Pero... Pero vamos a ver, ¿este señor? Que se los está cargando a todos Puede ser esta nuestra última partida, por fin Puede ser esta nuestra última partida, eh Ahora es cuando Me dejo ganar No, por favor ¿Tienes munición marrón? Sí, un montón ¿Me puedes dar? Ven ¿Cómo se abre el inventario? A ver, sí Ángel, que... Nuestro compi se va Ya, vale, voy, voy, voy ¡Ah! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Es que tú y yo no podemos hacer nada Aquí hay marrón ¡Qué vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve! Que yo me tengo que curar, eh No lo veo Eso he sido yo Ah, ahora durante mi ulti no puedo disparar Ah, no, sí, sí que puedo ¡Oh! ¡Josema! Oye, que es mío Que lo he derribado yo Muy feo, eh Pero que lo vas a derribar tú, mierda ¡Ah, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se explota, que se explota! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿Queda uno? ¡Me cago en la leche! Lo estamos haciendo bien, ¿no? Aquí tenéis un botiquín, eh Ángel ¿Qué? Que puede que sea la última ¿La última qué? La última Ojalá Pero a mí realmente me gusta Me lo paso bien No le he dado a nadie en toda la... O sea, a nadie No le he dado a nadie En toda la partida Pero Ángel Que es la última Que no va a ser la última Que ya nos reventarán la boca O sea, estaría como muy guapo Que Snake Sankichis 2 Sí, pero tenemos que ganarla Estando vivos Eh... No, tenemos que salir En el podio final Tenemos que ganarla ¡Pero que ha matado otro ya! Que no le doy a nadie Hay un enemigo aquí, eh ¡Joder! Chicos, que hay un enemigo aquí a la izquierda, eh A la izquierda Y delante ¿Dónde está? Tenemos uno a la izquierda Y uno adelante Allá hay uno No lo veo ¡Uy! Lo siento, chicos Detrás hay un pelotón ¡Chicos! ¡Josema! ¡Una! Se me va a estar ¡Granada de fragmentación la zona! ¡Me disparan! ¡Granada! ¡Granada! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Estrella lanzada! ¿Qué haces? ¿Que eso no vale para nada? A correr como una puta perra Ah, no Que soy el Snakechis ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! ¡Josema, recuperame! Es que este tío Llevará dos victorias En esta temporada ¡Ve a José, me animo! ¡No! Me han tumbado No pasa nada Ahora yo Espera, que se los cargan Los tres, eh Que se los cargan ¡No menos! Ángel ¡Pero por favor! ¡Horoooo! Me han matado, hora ¡Hora, hora, hora, hora! ¿No era así, Ángel? Sí, era así ¿Nos va a recuperar O ya pasa de nosotros Como de la mierda? Pues no lo sé Quedan tres pelotones Él es uno de los dos El otro es otro Queda otro Él y otro pelotón Oye, ¿no nos va a recuperar? Oye, que mi ficha se acaba ya ¡Oh! ¡Qué pena! Entonces no vale Tenemos que... ¡No, no, no! Si ganamos, ganamos Pero Ángel ¿Qué? A lo mejor seguramente A ti tampoco te salve Ya a estas alturas ¡Ojo! Ah, sí, sí que te ha salvo ¡Le está troleando! Es que está robando objetos Está robando objetos ¡Ojo! Una granada Si gana él, ha contado, eh Si gana él, le hemos ganado ¡No! ¡Corre, Skrack! ¡Sakinji! Ese ataque no era ni de él Ni de la... Ni de la ninja esa Hay tres pelotones Él es uno La chica... Pero que lleva catorce muertes este hombre Catorce muertes Pero hay tres pelotones Pero puede Que quede Que quede más de otro, eh ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Ves? Me cago en la leche Le ha tumbado Y no se ha muerto No, no la ha tumbado Sí, sí, sí La ha tumbado Está interesante esto, eh ¿Qué hace metiéndose ahí? ¡Jurin! ¡Veis, la ha tumbado! Sigue quedando Tres pelotones Madre mía, Ángel 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 Bueno, seguimos jugando, ¿no? Es que ha sido la primera La primera, de hecho Ah, ya ¿Te imaginas que era un youtuber super famoso? ¡Veis, la temporada 2, 1! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, por eso no sabía yo Que se subía tanto de nivel! ¡Fuck the Apex! Ángel, no explotes, ¿vale? No Tranquilo ¿Por qué eres tan lento? Ah... ¿Qué hacemos? Pues... No lo sé Seguimos jugando, ¿no? Llora Pues hasta aquí La serie de Apex ¿Pero seguimos jugando? ¿O qué hacemos? Hoy sí Pero yo lo dije Y lo voy a mantener No, no, claro, claro El episodio en el que ganamos No es el episodio final Una lástima Ya voy a desinstalar el juego Habrá que buscar otro Otro Battle Royale, ¿no? No Tiene por qué Pero... Bueno Hemos ganado Ya, ya, ya ¿Te imaginas que ganamos La siguiente también? No Me... No 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 me esperaba Esta situación Un lunes por la mañana Al menos ha sido Un buen comienzo de semana A ver Teniendo en cuenta Que probablemente Tengo una infección de oído Y que... Y que tal Pero bueno ¿Y infección de oído por qué? Porque me duele un montón El oído Están escupidos Y no te lo has limpiado No necesariamente Pero me duele un poquitito No puedo cerrar el Google Tengo que descargarme unos mangas Uy Sí, sí, sí Pero me duele un poco El oído por dentro Entonces a lo mejor Me sigue doliendo ir a... Mientras no te dura Mientras... Mira, mira Salimos... Espera La siguiente vamos a salir Como los ganadores ¿Qué es, eh? Yo ya Aquí tenéis a vuestro campo Mira Jajajaja 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 También este chaval A lo mejor L8Z y Gammer Vamos ahí encima Está pensando Madre mía Pero si oí con los que han ganado Oye, ¿se puede subir a los animalitos estos encima? No lo sé Que vaya donde le dé la gana Me da completamente igual Oye, no, pero estoy como muy contento Porque por fin Apex Episodio Final Era una cosa que pensé que nunca fuese a ocurrir Que en total no hemos hecho nada Así O sea, tú has hecho un poquito más que yo Yo no sé absolutamente nada ¡Mira que hay un pájaro gigante! ¡Han cagado un pájaro gigante! ¿Dónde? Jaja ¡Adengcember! ¡Qué robo de pthecep School of justicia! ¡Mira que has hecho la gana! ¡Puedo rodear con nosotros! ¡Puedo rodearse! El grano ¡Negro! ¡Ha matado a dos! ¡Nuestro amigo acaba de matar a dos! Yo tengo una Mozambique ¡Josema! Que nuestro amigo Acaba de matar a dos tíos Él solo Que yo iba a ayudarle Y no me ha dado tiempo A hacerle nada Nuestro amigo Acaba de ver a otro Síguele, ¿eh? ¡Josema! Que necesito arma Que tengo una puta Mozambique Yo he dejado alguna pistolilla por ahí Ya, ya las estoy viendo ahora Aquí hay una arma Aquí hay una arma Espérate ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Ese era el último Que quedaba del pelotón ¡Buen trabajo! ¡Que he matado uno, Josema! ¿Josema? ¿Qué? ¿Que no dices nada? ¿Qué comentas? Porque estoy dubitativo Que le desvidilla a este juego, amigo Pues yo he matado uno Pues yo he matado uno también No había daño porque hay en este juego, ¿no? No Eso es bueno Oye, ¿y si seguimos jugando a este juego Y no lo llamamos a episodio final? Yo... No, yo lo llamaría episodio final Pero seguiría jugando Pues eso Y a partir de ahora son episodios extra Sonovas ¡Sonovas! ¡Sonovas! Muy bien eso Me gusta cómo piensas Sonovas Me gusta cómo piensas Nada tienen de especial Los jugadores de Apex Que ganan una partida El matiz viene después Cuando nos han hecho una mierda En el campo Aquí hay una mierda ¡Oh! ¡Qué rico! Vale No está con nosotros Eso da problemas ¿Cómo que no está con nosotros? La parca Esta vez no está con nosotros la parca Ah, bueno Pero es que la otra vez El otro llevaba como cuatro muertes Al minuto catorce Luego Imaginad que está nuestro Antiguo compañero Aquí le matamos Toda la vergüencita 12 pelotones 32 personas Tienes ángel Un franco ¿Dónde? Aquí Pues que es de energía Bueno, va ¿Tienes energía? Yo no sé si quería Aquí te he dejado El este Creo que le puedes quitar La morición Pues ya tengo uno No, no Ya tengo uno ¡Madre de Dios! ¡Mira ángel! ¡El bicho! ¡Claro! ¡Qué guapo! ¡Ay! Me ha dado un lagazo ¡El bicho! Es lo que pasa cuando te estás descargando Me he descargado dos animes Para verme en Tomelloso ¿Enteros? En teticos Pero uno es Darling in the Franks Así que no cuenta Eso es para follar, ¿no? Es el que se hizo Para que los japos follaran Está bien visto Tiene como escenas De tetas muy explícitos Es como absurda El guión es como una mierda Una catedral Pero ahí está Pero bueno Ahí está Yo lo quería ver Para detenerlo como visto Entonces cuando vuelva Verás mi nota El mega DD ¡Eh! ¡Enemigo! ¡No! ¡Me he matado! ¡Chicos! ¡Ahí! Muy feo esto ¡Cúrame! 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 ¿Puede que cure yo Más rápido del resto? No No creo Ángel, corre Por aquí, corre ¡Salta, mierda! ¡Ah! ¡El anillo! ¡Ay, pero hay uno que le quita un montón de vida Me han matado ¡Vamos, Lizzy Gamer! Me ha matado No es nerf ¡Ojo! ¡Ayúdame! Hemos ganado Revividme, perros Y además con mis bombas He matado a uno ¿Dónde está tu ficha? Ya la tenemos Supongo que sí Llevar baliza Me estáis saqueando Me estáis saqueando Me habéis saqueado Una mira para la copeta Por eso existe Nada tienen de especial ¿Entonces estás aquí o no? Eh, pues sí Tenéis que llevar ahora la paliza La paliza, perdón No, la paliza Que también La paliza Espera Que nos están Dando Culo Nada tienen De especial Dos mujeres Que se dan La mano El matiz Viene Después Calla Copocopón Que quiero ganar esta partida ¿Tú crees? ¿Ahora qué te crees? Que vamos a ganarlas todas Ángel Que te están dando, eh ¡Ah! Pero no le veo a él Pues porque no te recargas El escudo Pues no tengo Pues yo tengo Pues llévame la baliza Llévame la baliza tú Que él puede con ellos Que no puede con ellos Necesita de mi ayuda Pero es que es un puto loco Que se mete ahí a lo fregado Que se está tumbado Que se no hace nada Cuidado con ese Has eliminado la parca Calla Vaya Corre 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 La nueva barca Que soy la barca Madre de Dios Pues ahora corre Reviveme perro Que no puedo Que se cierra el anillo ¿Josema? Que me estoy viniendo muy arriba, eh ¿Qué es eso? Mira el mapa ¿El qué? ¿Qué hay en el mapa? Que parece un lago No es el bicho ¿Es el bicho? No sé No es el bicho Si es el bicho Claro que es el bicho ¿Ves a poner el bicho? No voy a poner el bicho ¿Tú crees? No voy a poner el bicho ¿Has visto alguna mía? ¿Alguna? ¿Tengo alguna cerca? Eh ¿Tienes una...? Sí Sigue recto Verás un callejón Tienes que seguir recto Recto ¿Por donde ha subido el tío este? Ajá Ya veo Ya la veo, ¿no? Exacto Esa es Esa es No te lo va a llevar él ¡Uy! Ha dicho algo Creo que tenemos que contestarle ¿Contéstale? No sé No sé contestarle Me da vergüencita Vale, que voy a revivirte ¿Eh? Pégale un tiro al bicho A ver qué pasa Que no sé Que no se va a inmutar ¿Tú has visto los grandes negues? Ya es lo mismo Yo que sé Si le das un testículo ¡Soy la parca! ¡Soy la parca! La parca La parca Ya estoy aquí ¿Ya estás? Ah, se me ha botado la munición El putas Tenéis ¿Qué? Pues armas Toma, va Pero es buenísima, ¿eh? Cuidámela ¿Cómo sería la canción esa? Es una escopetita Pero que tiene Una mira Es una cosa muy rara Muy bonita ¡Oh! ¡Que hay una nueva parca! Me la han quitado Ya no tienen mi respeto ¿Lo he tenido alguna vez? Sí Muchas veces No soy como tú ¿Eh? Esto no ha sido la mejor idea Pero yo la he Tú no está el enemigo ¿Lo ves? No Ahora mismo estoy Intentando conseguir algo de munición Allí hay una amenaza Es que no lo veo ¿Qué jodos es eso? El bicho Imagina Estar debajo Cuando el bicho Caga ¿Qué jodos es eso? Ángel, bajo, perro ¿Eso eres tú? Sí, gilipollas Sí Entonces no estoy siendo muy útil Pero ven para acá Corre, corre, corre Baja, Ángel Baja Que no voy a bajar Pero por allá no Que ahí tienes un enemigo Deja que vaya Hace como carnada Aquí Amigo Gracias, jodid Lo que has tardado Primo Que todavía hay gente ahí Que hay enemigos ahí Ya lo sé, Ángel Pero es que necesito Botiquín yo Cago en la leche ¿Veis a alguien? No Oye, en serio ¿Tienes munición Magnética de esta? Energética Creo que aquí En las bolsas hay Es que me estoy quedando Sí, necesito un montón De esa Es que básicamente Esto es lo único que hago Mierda, o sea Está llevando este ¿Ha visto enemigos? Se la lleva toda Toda la energética Este no tiene nada Puede ser Corre, Ángel Corre, que viene la Espera, coño Espera ¿Me he dejado la La mirabuena? Creo que me he dejado La mirabuena Ah, vale No, la mirabuena Es esta ¿Dónde están? Aquí tienes Eléctrica de esa La que te quiero Vale Márcamelos, márcamelos Márcamelos A los enemigos Aquí tienes Ángel de la dorada Me están disparando Voy enseguida Ángel, voy enseguida Que me tengo que curar El escudo Me han derribado No Me han derribado desde atrás ¿Han valido algo mis bombas? La verdad es que no El EasyGamer ha muerto Solo quedas tú Ánimo, José Y ahora qué Solo quedas tú y otro pelotón Tú estás aquí al lado Y otro pelotón está súper lejos Tan nerviosito, ¿eh? ¿Qué haces? No, no, no No vas a poder No vas a poder Que no Que te van a matar Te mata Pero tú vienes No, no has llegado No, no has llegado Entonces está vivo el otro No, el otro se ha ido ya De la partida Ay, me podía haber reautonimado Ponía autoreanimación disponible El otro se había ido Oye A ver Hemos quedado entre los tres primeros Otra vez He sido la parca Ya, ya, ya Nunca se me olvidará Ay, adiós ¿Se escucha mucho el aire, Ángel? No Qué bien Me encanta tener tantos puntos De un pase de batalla Que nunca voy a usar Que se lo de jugar a Apex ¿Eh? Te pone ahí arriba ¿Dónde? Está lo de preparado Arriba pone jugar a Apex Grupo no preparado Ni idea Le damos luego Para ver qué es Que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Que no, que no Madre mía La primera la ganamos Y esta he matado A tres tíos Me he convertido a parca Y además hemos estado cerquilla De ganar, eh Estefan De 2001 Lo que faltaba Jolín Jovencito del chaval, eh 2001, ¿qué tendrá? Tres menos que yo Y cuatro menos que yo O sea, 17 ¿No? 18 No Tu tienes 2001 tendrá dos años menos que tú Porque mi hermano es del Mi hermano Quiero hacer el 98 Gilipollas Y resta, gilipollas Mi hermano es del 2000 Y tiene tres años menos que yo Si el 2001 ¡Ah! A ver, Josema No, no, no Vamos a dejar la conversación Yo quiero dejar la conversación Así como está No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Canelón No, 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 no Vamos a dejarlo ya Eso se han ganado la anterior Vamos a dejar la conversación Que Pero qué pano lo eres El Estefan Estefan ¿Eh? Ha dicho ¡Olé! No, no llegamos al bicho Vamos al puerto ¿Se ha ido? Ah, no, vale Sí, aquí Has dado mucha vuelta Un poco a la izquierda Me detré en el bunker Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Vale, perdón Derecha, derecha En el medio En el medio Ahí para abajo Bula que nos vamos a llevar Aquí Aquí no hay nada Pero que Esto está inegente Tú corre Como puedas José Nos ha llevado al peor sitio Aquí envía un montón de gente Uh, corre Ángel, corre No quedará, ¿no? Pues sí, esto Pues sí, esto Este ya todo saqueado Ay, yo que sí Vamos al bunker Corre Vamos con el Estefan Estefan, amigo Ay, de repente Estefanío Uh Me he matado a uno Pues yo me le he dado puñetazos Con uno y no salió muy bien Yo es que lo he visto así Lo he visto así de espaldas Y digo Si le he pegado un puñetazo En la nuca Lo mando ¡Mierda! Me ha matado Cuando iba a hacer la ejecución Me pasa por chulo Pero no vale que me cuente cero muertes He tirado a tres Los has tirado No lo han matado ¿Y este hijo de puta? Pero eso queda como muy feo Este... Vamos a hacer la partida Que este pase a nosotros No puedo salir de la partida Ah, sí Muy feo este Bastante Se ve porque ha matado a dos Pero ha venido el tercero Y me ha disparado en vez de... Espera Dale a eso de jugar a Apex Que no le voy a dar a eso ¿Qué es eso? Ah, no lo sé No lo sé Tampoco se puede dar ¿Qué pasa de eso? Mejor es el competitivo de Apex Cañón de los reyes ¿Ve los pajarracos esos por ahí voladores? ¿Eso también los podemos ver? ¿Le podemos disparar a un pajarraco de eso? A ver qué pasa Jepo 84 Al menos es un poquito más... Venga, que ya tiene ese Pues... Depende, ¿eh? Si es del 84 Claro, imaginemos que sí Porque el 84 pues... Resta O suma Resta tú Te lo he dicho a ti Yo que sé cuántos años tendrá Con los del 84, hombre Ahora le pregúneos por el chat Si naciste en el 84 ¿Cuántos años tienes que tener? Y lo mejor no nos dicen No, si no sois del 84 Esa no es mi pregunta Que si naciste en el 84 ¿Cuántos años tienes que tener? Madre mía Madre mía Ay, mi Dios Jepo Tú me comes los huevos ¿Hacemos caso? ¿Cómo va a ser la última vez? Ven Vamos al búnker tú y yo Podemos elegirlo en tres No, no, no Déjalo, déjalo, déjalo Vamos a ver qué tal sale esto Maravilloso Ni un solo arma Me encanta ¿Tienes algo? Cuidado Que no coge nada Corre, cabrón Corre No le llego a meter, eh No tengo ni un arma ¿Cuántas tienes tú? Uno Uno Ah, me ha hecho un clon fantasma Yo no tengo ni un solo arma Le he pegado un puñetazo a ese Pasa de él Pasa de él Pasa de él ¿Qué bicho es eso? ¿Ves ángel? Sí ¿El pájaro? ¿Pues se le puede disparar? Que sí, que sí No, bueno, ya está Pues tú tienes armas para dispararle Que nos van a reventar Que no tenemos nada Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Ni otro pájaro! Oh, por fin ¿Algo? ¿Algo? Sí, algo Sí, sí, algo Una Una O sea, una metralleta No sé lo que le he dado Pero vamos Le he dado Dame esa munición Que a ti ya te vale, pana La azulica Vamos, vamos, vamos Ahora te la doy Mi personaje es un puto yonki ¿Lo sabes? Sí Es el único que habla Te pone un nervioso tu personaje ya Porque es como yo En los momentos más inoportunos Dice, eh, mira, 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 mira Toma, ángel Nada tienen de especial ¿Es lo que acabo de escuchar? ¿Algo no? Las mujeres que se dan la mano ¿Tú crees? El anillo está cerca El tiempo no sonríe El tiempo no sonríe El tiempo no sonríe a nadie El tiempo mata a todo el mundo Joder, qué poética ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso del tiempo? El otro chaval, creo No, que toma, ángel, una mochila Por si quieres No, ya tengo Ángel Mal momento ¿Dónde están? Márcamelos Pues donde está el nuestro amigo Que acaba de matar a uno Detrás Tenemos a uno detrás Que lo he oído ¡Hijo de puta! El falso Ese es el clon falso, claro Cierra, cierra la puerta Sí, sí, nos va a dar la Pero ¿por qué te vas fuerte, animal? Cure Espera, van a ir por el otro lado ¿Ha salido bien? Pichi, picha La verdad Yo diría de irnos ¡Jolín! ¡Cúbrenos, cúbrenos, cúbrenos! ¡Ah! Hemos resistido como unos campeones Ah, hemos matado a todos Vaya, por Dios No queda ninguno de los nuestros Vaya Nada tiene Pero a lo mejor mis bombas Habían matado a alguien Había soltado unas últimas bombicas Que sí, que sí Que han matado a dos, creo Sí, claro Por hacerte sentirte bien, Ángel Yo pienso en ti Yo la primera ha sido bien Y a partir de ahí Ha sido todo top abajo, ¿eh? Ya ves La primera Lo he dejado en el highlight La primera ha sido buena La segunda ha estado ahí, ahí Y esta La segunda está muy bien Porque hemos hecho algo tú y yo La primera es que no hemos hecho nada Todo lo ha hecho el otro Ya, y en esta Pues mira Y esta ya pues un poco como A la bala Pero bueno Este es el episodio final Ya no No, lo siguiente ya te digo Van a ser Ovas, ¿no? Ovas Sí, sí Lo podemos llamar Ova 1 Ova 2 Ova 3 Está bastante bien Lo único que harás ya Voy a intentar que No le voy a decir a Brian Lo del Carme Chani Que así los puedo ir subiendo O sea, yo no le voy a recordar Que los tiene que ir haciendo Y así voy subiendo En ese En esa franja Yo estoy esperando Que no acabe Pokémon Iberia Porque como no sube nada No va a hacer nada Si no lo sube, claro Me lo quedo yo Porque hasta ahora Como no lo está subiendo Digo, pues nada Pero hay juegos mejores Es que es una mierda A mí no se me gusta nada ¿Cuál? El Pokémon Iberia Pero Pokémon Iberia Que a mí me llama la atención Nada más Pues a mí no Está lleno de machismo Ya, bueno Pues como es España Bueno Como es la peor cara Uy, este tío Bastante bueno ¿Ah, sí? Sí Pues si tiene cero eliminaciones 2 con una muerte Venga, salta tú, chaval Venga, te dejamos Venga, campeón Venga, campeón ¡Hala! Métetele el agujero Lo de siempre ¿Sabes? Sí, sí, sí En el forat Tenemos unos detrás Justo, justo detrás Tenemos tres No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Jolín Detrás, detrás ¡Me voy, chicos! ¡Oh! Lo hemos intentado Espera, que estoy oculto No me ven Vaya, me han matado ¿Tú crees? Ah, el otro también Han matado al amigo A volver al lobby Sí, no, desde luego Hemos ido de mejor a peor Ya ves Pero no, vale Es que me han Que me han reflejado el sol Y claro Que sí, que sí Tenemos que haber invitado Al último pelotón Para que se viniera a nosotros Es decir, las ganábamos Ganábamos 5-8 Al chaval ese Con el que hemos ganado La primera partida, ¿no? Ese, ese, ese Nos hacemos súper amigos Y todos los días Que jugamos a la primera Y decimos ¡Eh, juega con nosotros, tío! A lo mejor es streamer ¿Tú te acuerdas del nombre? Luego miraremos el nombre A ver qué Eran Yo creo que eran los de la tribu La tribu de L. Villagames Se han comprado un ordenador Solo para ayudarnos Creo que se puede saber Si una persona es novata Si juega con el Con el robot Gracias Espero que todo el mundo Los novatos jueguen por el robot Porque en internet pone Que el robot es el mejor personaje A mí me gusta mucho O sea, a mí no Nivel 16 29 eliminaciones ¡Ojo! Quizá no Y un novato del top A ver Luego tiene gente Con 85 eliminaciones Y esas son pocas También es que ahora Ya nos está poniendo Con gente de De nuestro nivel De poco renombre ¿De qué? Tanta gente Que ya puede Permitirse hacer un poco Vale, Ángel Se toca ¿Elige tú? Ya, ya Ya se estoy haciendo ¿Ha visto que calculado Estaba esto? Parece que no hay nadie Soy un medidor Pero no hay ni Dios En estas cosas ¡Que vienen unos! ¡Uh! ¡Bueno! ¿Hemos ganado? Primera sangre Oye, pero que hemos ganado ¡Pero que soy hiptopoderosa! ¿No había otra caja de botín de estas? No No tenían nada A los otros Si es que han bajado Les he tirado la granada Con esa granada Yo he hecho daño a uno Eh, Josema ¿Qué munición necesitas O cuál tienes? Pues necesitaría De la marrón Solo tengo marrón Yo también de la marrón ¿Tienes el azul de doble? No, no, no Que solo tengo un arma Ah, vale Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma ¿Tienes tus dos armas? Sí, tengo dos Pero que puedo llevar la otra Gracias De momento Ah, colega Que han marcado todo lejos Nada tienen de especial Esto está tosado Esto está tosado Los mujeres que se dan la mano El matiz viene después Ya no me sé más ¿Puedes seguir? Cuando lo hacen Por debajo del mantel Y yo no me sé más Seguir el estribillo De mujer Contra mujer Pero nada más Lo siento No estoy muy puesto En mecano ¿Qué es aquello? Hay un bicho ahí arriba Ojo Eh ¿Viene el bicho? No, pero han disparado a alguien ¿No? Hay como un francotirador Te están disparando a ti No, yo estoy disparando al bicho Pero no es lo mismo ¿Por qué? ¿Qué dispara al bicho? Porque tiene una caja morada, primo Lo que está tosado lejos Ya, bueno Había que intentarlo Nuestro amigo va a morir Nuestro amigo es un... Se muere nuestro amigo Se muere Se muere Pero que es idiota Se ha salido fuera Normal que te hayan derribado Normal Voy, Ángel, voy Corre, va, ven Sí Echa para atrás Echa para atrás No puedes ayudarle No puedes ayudarle ¿Cómo se hablaba? Cierra la puerta, eh No, pero ahí no le... Vamos, vamos Nos van a dar la del pulpo Vale, ahora seguramente Vengan a... O sea, intenten recular por acá Aquí hay uno Ya los veo Aguanta ahí ¡Pero no abras! Ah, que no hay... Uh, es verdad que al cambiar de arma Que alguien cubra la parte de atrás, eh Cierra, cierra la puerta Que se ha quedado fuera ¡Gilipollas! En mitad del escudo de Gibaltar Ahí va ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Susuno de los animales! Estoy sin munición de nada Por favor Maravilloso No tengo nada Que me interese ¿Tenéis munición roja? No ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es usted? ¿Dónde está? ¿Quiere roja? Espera, le tiro roja ¿Pero dónde está? Uy, hay un Kid Fenix ahí arriba, eh ¡Eh! ¡No le da ni una! ¡Uy, que se nos pierde! ¡No lo había visto! ¡Corre, primo! ¡Corre! ¡Corre! No llegamos ¿Cómo está de lejos esto? ¡Puueeesss! Nada, se llega, se llega, se llega ¡Hombre, se llega! ¡Usa el trampolín! ¡No lo había visto! Se llega, se llega, se llega, se llega Nuestro amigo no Se ha quedado parado Se llega Bueno, está muerto Se llega ¡Como lo ve? Recuerda En cuanto llegue, gírate Que va a haber gente disparando, eh Me muero Lo siento, Ángel Que no te muero Ah, entonces el que tengo delante no es tú ¡No! Puedo intentar llegar, puedo intentar llegar Ángel Hijo de la gran puta Por la espalda, perro Ángel, te va uno por detrás, eh Le espero Justo por detrás O sea, ¿hasta dónde estás tú? Si sales Si te curas Si sales corriendo No tengo para curarme Vale Este, sé dónde está Eso no era Eso no era Eso no era Salgo corriendo Ahí se puede Muy lento, habéis sido Culpa vuestra Me retrasáis Sí Reto conseguido Campeón eliminado Jugar con amigos Toma Más 69 Estamos mejorando Madre mía, estoy sudando como un puto cerdo, ¿no? Mira el directo No, gracias Ahí de repente Sam Sagaz Gamer 18 ¿Cómo se hablaba? Con la T, creo Hello Sí, no Hi, my friend Sí Ahora jugando de repente se va Lo bastante posible Intentamos ser lo más posible Insoportable Personas serias ir Bueno, nivel 7 Cero eliminaciones Lo mismo Está mal que le juzgamos Que le juzguemos nosotros mal Cuando nosotros somos los mismos Madre de Dios Mira esa Pero nosotros jugamos por el título El plan de pues la edad ¿Qué título? Si tú te pones un nick Que parece la de un crío Pues dices Lo mismo tienes A ver Tú eres mineo 77 Ya ¿Y qué? Pues... Pero yo Es para que la gente me evite Claro Pero no te puedo subir encima del bicho Está un poco bastante mal modelado Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Vamos Ah, pues no Estoy en el bicho ¿Te ha subido el bicho? Oh Me lanza Espero que si debajo seas tú No, no eres tú ¡Hola, bicho! Madre mía Qué feo eres, colega Una mira Madre de Dios Tendría que haber mínimo un arma en cada sitio Tú Te lo juro Atención Primera sangre Primera sangre El novato Siente palma primero First doblo Fuera, fuera Fuera, fuera Para mí, para mí Voy a intentar llegar Acabo de ir Que no quiero esta mierda ¿A ti no hay nada de humo? A ti no hay nada de humo ¿Para qué? Creo que eso mismo se habrá preguntado Después de hacerlo ¿Dónde andas? En una casita Jolín Estás tolego Te están disparando Te disparan Te quedas callado Como una vacuna Ha matado ¡Bájale, Ángel! Pero quedas gente Bastante Trabaja por ellos, hombre ¡Qué guarro! Míralo aquí escondido Que me tengo que curar ¡Coño! Pero vamos Espérate Espérate que me cure un poco O sea, que me repare un poco Digo yo, no sé ¿Tienes alguna pila? Es una ¿Me la dejas? Estamos ocupados Para no mueran todos Te la dan Espera, Ángel, Ángel, Ángel No subas, no subas Tarde ¡No aquí perro! ¿Tú me has matado en té? ¡Te vas a cagar! ¡Arriba! ¡Va, a ti! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Tengo una Mozambique, Ángel Está todo ganado, ¿eh? ¡José Maez! ¡Gir, aquí, aquí! ¡Detrás de la escalera, matalo! ¡Baja, baja! ¡Baja por la escalera, por la escalera! Perdón Detrás, 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 detrás Está aquí, está aquí Toma Ala Bueno, buena, los hemos matado, ¿no? Ala, ahora solo tienes que llevar mi baliza Bien hecho, Josima Qué bueno ¿Te acuerdas la vez que jugó la guacha al Apex? No ¿No? Jugó una vez Ya sabes, la guacha No, 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 que no me acuerdo Con su voz tan aguda que tiene Hay una cosa dorada En su vida no has escuchado a alguien estornudar más raro Que tenéis una cosa verde al lado, recupérame Es verdad Perdón, ya te hemos saqueado, eh Ya, pero bueno, algo quedará para mí, ¿no? Por ahí Supongo, sí Ya me he recuperado el otro El otro es mejor Pero si estaba subiendo… Ah, que no es aquí arriba Bueno, no… Eh, os disparan, os disparan, os disparan ¿Desde dónde? Desde la antena, desde la punta de la antena Oye, dame un arma, que en la anterior partida te he dado una Solo tengo una, solo tengo una, la he sueltado la otra ¿Por qué sueltas el arma? Yo que sé ¡José, mamá! Que no lo he pensado Que no lo he pensado Tengo siempre dos armas ¿En qué momento dices Oh, me voy a soltar un arma? No estamos solos Bueno, tengo una pieza Y diez balas No creo que pueda hacer ¡Uy! Me han matado Muy feo esto Me han derribado ¡Perra! ¿Por la espalda? Tres personas Ahora, muy buenas Queda nuestro amigo Oye ¡Sam! ¡Sam! ¡Come here! ¡Down! ¡Sam! ¡Down here! ¡Revive me! Lo mismo ¡Sam! ¡Por la madre de Colco! Dile, malafa, que ya está ¡A ver si intentes! Se acaba de ir una persona por escucharte Ya, probablemente Es un buen momento para deciros que os podéis suscribir a Youtube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir al canal de Discord No hace falta que no paraís nada Al canal de Youtube lo que más, por favor Que estamos así ahí con los 500 y no... No nos mola bajar de 500 Ya, yo sabía que iba a pasar Además que también está el efecto numérico De que 500 es un número muy bonito Entonces una persona dice Buah, es que ser el 501 es un coñazo Entonces la gente no se suscribió por eso ¿Qué? Tú ves un canal y dices 499 Y dices Ostia, si me suscribo soy el 500 ¡Qué guay! Entonces tú ves un canal y dices el 501 Y entonces dices Buah, si me suscribo soy el 502 Bueno, eso no es nada Entonces no te suscribes ¡Uy! ¡Carol! Espera ¿Sí? Al aparato ¿Estabas hablando con la guacha? Pues mira, yo es que soy de... Yo es que soy de Orange Verás No, o sea, no de Orange que tengo... Yo tengo Vodafone, sí Como... Sí, yo tengo Vodafone, pero... Te falta decir Movistar A ti te interesaría tener algún... Tú no has hecho falta ni colgar Te ha colgado Abel, pues ya está Al aparato, dice Al aparato ¿Por qué nos pone gente tan mala? Tanto Apex estamos Llamaste como a tres episodios distintos Apex... Apex estamos uno, Apex estamos dos, Apex estamos tres Apex estamos cuatro, la ova ¿Dónde vamos Ángel? ¿Ángel? Vamos a ganar A ganar Esta la ganamos Con Garo que no ha jugado una partida en su vida Esta la ganamos Con tu puta madre Hay un montón de armas... Armas, eh Espera Eh, Garo Hay un montón de armas, no hay una mierda Toma, 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 toma Eh... ¿Para qué? ¡Mierda! Toma, pa' ti... ¿Te das? No hay nada Toma, pa' ti... Eeee... Necesito un botiquín Un kifenis Lo que me venga mejor ¿Cómo se hace el golpe físico? Yo es que como juego mando Madre mía, si ves la vida que tengo La veo, la veo, la veo, gilipollas, la veo Y he matado a dos ¿Dónde están? Soy monstruo Toma, reparto de suministros No me interesa Necesito eso Necesito energéticas ¿Alguien tiene energéticas? Hijo de la gran puta Eso me hacía falta a mí No, no, no No iba por ti Ángel Está de arriba, ¿no? Ah, mierda Está nada, está nada ¿Dónde está? Nada, nada, nada Y aquí otro, aquí otro Adiós Detrás, detrás, Joséma, detrás No lo veo Detrás te seguía uno O sea, bueno, el que tenía detrás Era Mozambique Está para matarme Luego estaba la chistra Hijo de puta Bueno, oye He matado a dos No está tan mal Al menos ahora En cada partida matamos como a uno, a dos Al menos matamos ahora algo, ¿no? Ya, ya, ya Voy a echar un... Un meo rápido Ni se te ocurra Le voy a echar un meo, Ángel Que no, haches un meo ¿Qué? Que le deja preparado Que me va a dejar Claro, le voy a preparar Lo voy a preparar Muy feo esto Echar meos Aquí en mitad del directo Esto está... Esto está de no ver De mear y no he echar la boca Está muy feo esto Esta situación Si ganamos no jugamos nunca más Se llama el vídeo No lo había visto ¡Ey! Ya se me ha descargado el... Archivo Steel Ball Run Ahora se toca ver si está entero Este manga Riquito, riquito, riquito ¡Ay, mierda! Me he equivocado Espérate No me cuentes el rollo del WinRar ¡Está por fotos! Ay, va Dios Me puedo morir leyendo esto Sí, parece que está entero Está por fotos La madre que me trajo, chaval Uy, que empieza esto Ay, ni lo he pensado Bueno, siempre nos cogen los de siempre Creo que acabáis de presenciar Una rascada de huevo Bastante impresionante ¿Y este tío ¿Tú crees en noob o no? ¿Quién es? XX Big noob XX Barra ir Pues lo mismo No sé Oye, es mola porque nos pone con gente un poco de mierda Entonces Tengo más probabilidad de ganar XX XX Big noob XX X Barra ir ¿Tú en qué momento de tu vida dices ¿Sabes qué? Me voy a poner este nombre Me parece un buen nombre Vamos ahí Oh, macho, paso Macho, paso, ya sabes Ah, si cambia Uh, no, no, no ¿Qué pasa? Se va gente ahí ya, eh No, no tenemos nadie alrededor Oh, vale, sí Hay uno ahí Cambia de posición, cabrones Nos vamos a comer un garrón de la gran flauta, eh Va, puede ser una puta mozambique ¿Tienes a alguien malo? No veo a nadie malo Yo tengo Necesito munición marrón ¿Tienes marrón? Eh, de momento sí ¿Tienes marróncita? Dame, porfa Es que la voy a usar Jorín Toma la roja A cambio Pero da un poco Ah, vale, voy, voy, voy Toma La mitad o lo que sea Toma Gracias ¿La roja? Ah, toma, toma, toma Y me la lanza así a lo lejos En plan de toma mierda Es que estabas en la escalera Gracias Nueva parca Vigilad vuestra safe Raúl ¿Qué es aquello? Aquello es nuevo ¿Sabes quién es la parca ahora? ¿Quién? Raúl ¿Qué quieres, mamá? ¡Accelar! ¿No has visto el vídeo del gato? No El gato que dice Raúl ¿No has visto ese vídeo? Ah, vale, ya Raúl Raúl Pero, ¿dónde estáis, cabrones? Ay, que me están disparando Que lo vas a tomar el gato ese Ay, que me pegan Vamos, Ángel, corre Espera Me están apuntando Ya, bueno Los nenes malos Raúl 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 Raúl